Música 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 Que guardo y conservo con cariño Tu libro que de niño me dio mi profesor Música 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 Y las cartas que me hablan de su amor Música 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 Y las cartas que me hablan de tu amor Música Música La primera me dice que me tiene Es si mi amor me muere Que me haga con pasión Música La segunda me dice que te esperes Música Música Porque mío es solo tu corazón Música Tena pregunta me dice que te esperes Porque mío es todo tu corazón Yo la espero como mujer Pero yo sé que no la mandará Tu recuerdo va a enseñar Y mejor debo despertar Y que sea feliz ¿Dónde está? ¿Dónde está?